O sos libre, o te dicen que hacer, lo normal me da miedo. O de ser carne o esa foto que ven, ser lo que quieren, o ser lo que quieren. Un abrazo irreal, un beso sin señal, frases flacas sin filtro tras un hombre virtual. Porque la calle tiene vida, porque los ojos son verdades, y esa pantalla paraliza como arma en la sien. Si en el aliento viaja el alma, si hay melodía en cada risa, déjase claustro siempre a oscura, serás cuando te dejes ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!